Como ustedes saben, en estos días, ya un mes y pico de lo que pasó con Elizabeth Silverio, del sistema adámico. Y dice la nota que está depresiva Elizabeth Silverio y necesita ayuda profesional, según sus abogados, Jesús Daniel. Bueno, aquí los abogados de la neurocientífica, entre comillas, Elizabeth Silverio, afirmaron hoy viernes que su defendida se encuentra muy mal y está depresiva, por lo que necesita ayuda profesional. Aunque todavía el Ministerio Público no ha elevado la solicitud de medida de coerción, se sabe que Silverio va a ser acusada de estafa, usurpación de funciones y violación a la Ley General de Salud, a la Ley 4201. Vamos a escuchar las declaraciones de los abogados y de algunos familiares que también se han sumado a la demanda contra la neurocientífica. Vamos a dar opiniones en el momento oportuno, se va a emitir la opinión. ¿Es cierto que ella tiene una condición de salud, que está enferma, que necesita ser vista por un especialista y que acaban de hacer una cirugía el mes de mayo? Tiene esa condición de salud. ¿Cuál es la condición? Eso lo puede determinar un facultativo de la medicina, no nosotros. ¿Usted lo maneja como su abogado? Pero yo no puedo hablar técnicamente de eso. ¿De qué es la cirugía entonces? ¿De qué fue que fue operada? Desconocemos eso. Pero doctor, ¿qué le ha dicho ella? ¿Se siente depresivo? ¿Cuál es el hermetismo que ustedes tienen? Porque fueron a todos los medios, entonces a la fuerza no le habla. Usted está diciendo que fueron a todos los medios, nosotros no hemos ido a medios. ¿Ella hizo un abogado? Ella fue. Ella hizo un abogado. Nosotros como abogado no. Acabamos de ser apoderados del caso y tenemos que tener conocimiento del expediente para emitir la opinión correspondiente. Sin un expediente a mano, nadie puede emitir una opinión. Eso sería un irrespeto a la prensa, un irrespeto a la sociedad, emitir la opinión y un irrespeto al ministerio público que no ha concluido con su formulación de presentación de solicitud de medida de coerción. ¿Pudiera haber sido víctima, Elizabeth, del pedido? ¿Por qué usted dice que está depresiva? ¿Por qué usted dice que está depresiva? Yo no soy psiquiatra. ¿Por qué usted dice que está depresiva? No, desconozco eso. No sé. ¿A simple percepción? No, no, no. ¿O qué le ha dicho él? Yo lo que soy es abogado y no puedo emitir opiniones que se salgan de Manuel Escoto, que se salgan del ámbito jurídico. Se ha pisoteado su honor y su consideración. Han sido totalmente enterrados. Esa mujer necesita de ayudas de profesionales. Solamente les puedo decir eso. Sin un expediente a mano, nadie puede emitir una opinión. Eso sería un irrespeto a la prensa, un irrespeto a la sociedad, emitir la opinión y un irrespeto al ministerio público que no ha concluido con su formulación de... Corazón de piedra y una conciencia retorcida para fingir que eres un doctor. Al menos todo lo que se le puede probar que ella sacó con el dinero de los padres de ambas instituciones y que por lo menos a las madres se le dé siquiera un 30% de todo lo que se gastó. Está ejerciendo la medicina y no es graduada, dice la ley, artículo 156, de dos años a diez de prisión, con la agravante que si una persona a la que ella interviene sufre alguna lesión permanente o muere, pues ella podría ser acusada de homicidio voluntario. La necesidad imperiosa y es una ley de orden público, lo dice su artículo 4, que se necesita ex ecuator, se necesita estar titulado y estar habilitado todo centro que va a ofrecer servicio de salud. Por vía de consecuencia, lamentablemente, se ha jugado con la salud de indefensos infantes. Vía Lona, ¿qué podemos decir de Elizabeth Silver? Un caso que ya hemos hablado en múltiples ocasiones en este programa y que ya, pues como les he dicho anteriormente, ya estamos en la fase final de una etapa, la fase final de una etapa en la cual, pues ya era lo que se esperaba, que cayera presa, que sea arrestada y posiblemente, si no va a ser en esta hora, posiblemente sea al final de la tarde, antes de las siete de la noche, cuando al Ministerio Público se le presente la medida de coerción. Pero esto que yo estoy viendo aquí de los abogados, no de los abogados que se han unido a su defensa, que está en su derecho, ella tiene su derecho, como todo acusado, de tener una defensa. Pero el abogado que ustedes vieron ahí, que ya es un abogado que tiene tiempo, su apoderado principal, diciendo que ella está depresiva y que necesita ayuda profesional. O sea, se ha pasado un mes, ha pasado un mes, con esta chercha, ella dando media tour, justificándose, tratando de llevar pruebas de que ella sí, de que ella sí puede, cuando aquí ya el país entero sabe que esa mujer ni siquiera ha terminado las pruebas nacionales, el equivalente a lo que venían haciendo aquí, las pruebas nacionales, que solo dos materias pasó. Y entonces aquí viene y resulta el abogado que ella está depresiva y que necesita ayuda profesional. Y ella estaba buscando ayuda profesional mientras estaba haciendo todo eso. Mientras ella tenía el tupé de falsificar los títulos, o de estar diciendo que es doctora cuando no era doctora, o de estar dando medicamentos, medicando a niños con situación especial, sea autismo, síndrome de Down, Asperger, todo eso. Problemas neurológicos también, hiperactividad a los niños, lo que sea, todo dentro de ese espectro. Entonces, yo quiero que me digan si esa mujer estuvo buscando ayuda psicológica, si estuvo buscando cosas para su depresión, no sé. Porque me dirán, ah, no, que eso es porque cayó presa. Todo el mundo cae preso, los políticos caen presos cuando roban y lo descubren, y entonces lo someten a la justicia. O se ponen malos, le dan diabetes, todos. Entonces, ahora, yo soy muy respetuoso, porque puede ser que sí. Pero esto de este abogado, para mí, como que está utilizando una situación como de que quieren que le cojan pena a Alicia Bessilverio. Como que eso es lo que andan buscando. Hace como una estrategia legal, venderle al país. Que es una mujer buena, que tiene sus problemas y que pasó, ¿verdad? Y que hizo sus cosas. Pero que ella es una mujer buena y que ella no. Esta es una de las cosas que en redes sociales le están diciendo. Que ella no hizo daño a nadie, que sí o qué. Ajá. Pero, señores, puso en riesgo la vida de miles, bueno, de miles no, porque es que no conocemos la cantidad. Pero de una gran cantidad de niños que fueron a su centro que ella montó utilizando un vacío legal para venderse como neurocientífica y cuantas cosas más. Entonces, ahora viene y resulta que ella está depresiva ahora y que necesita ayuda. Eso es una estrategia para que le cojan pena. La justicia va a ser la que va a decidir qué va a pasar con ella. Si la va a enviar a su casa, si la va a poner una garantía económica y, por supuesto, porque se va a seguir investigando y se va a ir a juicio. Eso no lo tengan duda. A menos que ella llegue a un acuerdo. Pero se va a ir a juicio. Eso, ténganlo por seguro. Anoten la fecha. Pero que no me vengan a mí a decir ahora que ella tiene esos problemas utilizando la carta de la lástima o de la pena. No, así no. ¿Por qué antes de que eso, cuando se comenzó a rumorear que ella iba para la justicia, que la estaban investigando, ¿por qué no sacaron eso de una vez y lo presentaron ante el juzgado o ante la oficina judicial, no sé, que ella tiene problemas y que necesita un trato diferente en este caso? O un tratamiento diferente como acusada. Que lo tiene, yo no dudo de eso. Como derecho que le asiste, tiene su derecho a que, si tiene que apelar por un trato, que lo haga. Pero para mí, esto es una estrategia de los abogados, o de ese abogado, para que el pueblo que se ha pasado todo un mes hablando sobre esto, entonces ahora venga y le coja pena y le coja lástima. No, así no, así no. Ya está bueno ya de que tomen el pelo al noble y sufrido pueblo dominicano con este tema. Néstor, por ahí. No, Villalona, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque esta mujer no presenta ningún peligro. O sea, una persona que debe ser sancionada, pero no con cárcel. Yo pienso que ella no debe ser sancionada con cárcel, sino con una indemnización y con trabajos, ¿cómo se dice? Trabajo comunitario. Trabajo comunitario y ayuda profesional, como está pidiendo el abogado. Porque no creo que eso sea de mucha ayuda, que ya la encarcelen. ¿Entienden? Porque una persona que no presenta ningún peligro, vuelvo y repito. Pero sí cometió una falta que fue mentir sobre su profesión. Y si hizo algún daño, que no se ha reportado hasta ahora porque mejor han hablado positivamente de ella. Pero esto no quiere decir que eso sea positivo. Lo que ella dijo. Y usted sabe, Villalona, que las cárceles no son para todo el mundo, y menos la de aquí. Estar preso no es fácil. Y yo creo que cada quien merece una oportunidad en cuanto a este tipo de casos. Porque hay muchos de los famosos, incluyendo a León de Osoria, que habla muy bien de ella. O sea, que le trató su bebé bien. Aparte de que no. Ahora, si hubiese sido una loca, que tuviera varios casos, y con estos niños, porque son cosas infantiles. ¿No entienden? Ella brega con niños. Eso es algo muy delicado. En cualquier parte del mundo los niños son demasiado delicados. A ella no importa idioma, no importa grasa, son niños. Hasta en la película. ¿No entienden? Pero yo creo que ella va a coger cabeza. ¿De qué manera? Sancionándola. Que pague una indemnización a esos clientes que ella tiene registrado. Porque tiene clientes registrados. Pero no creo que la cárcel sea la mejor opción para esta muchacha que nunca se había visto envuelta en algo semejante. Y ella es una persona muy inteligente. Pero que puso ese huevito. Un huevito muy elaborado. Yo creo que ni un avestruz tiene tanto cuidado para poner un huevo. Porque, óyeme, te estoy diciendo. Una muchacha que vino desde las Antillas Menores, de Antiguo Barbuda, que no pasó las pruebas nacionales. O pasó dos. No sé cuántas materias son en las pruebas nacionales allá, en las Antillas Menores. Y viene aquí, monta un negocio, vendiéndole al país, que ella es una experta en temas tan sensibles como la neurología, la psicología, la psiquiatría. Y para colmo después se une a ser pastora de iglesias cristianas, porque no son protestantes. Son iglesias cristianas que no pertenecen, no son parte de las denominaciones protestantes. A venderle a este país, que ella es eso, que ella es la más dura, que es de todo. Entonces tú me dices, Néstor, que bueno, que ella no puede caer presa, porque la cárcel no es para todo el mundo. Pero es lo que está en la ley. O cumplimos la ley, o qué hacemos. Porque entonces se está enviando un mal mensaje con este caso. Si a ella no la condenan, señores, miren, el Ministerio Público, lo que le va a aprobar a ella es estafa, usurpación y violación a la ley general de salud. O sea, como te dije ayer, Néstor, falsificar títulos, y más que de universidades que de Cambridge, de Florida, y de cuántas vainas se le ocurrió. Eso es penado por la ley. Y si tiene que coger cárcel, por desgracia tiene que cogerla. Que va a tener que negociar algo, bueno, pues va a tener que negociarla de alguna u otra forma. Pero, lastimosamente, tú no quieres que ella coge a cárcel, pero si la ley es lo que está, si la ley lo establece, ya. No hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer, Néstor. Yo te dije ya lo que yo pensaba en cuanto a esta muchacha. Y como ella hay mucho, hay muchachos. Lo que pasa es que ella no tuvo orientación y se dislocó en los medios de comunicación. Usted no podía, ella no podía, la descubrieron, ok, quitó eso, ya. De acuerdo a que estuviera en su casa tranquilo, tranquila, buscando otra cosa que hacer. Pero, se puso, esto no es radio. Hasta cachicha. En todos los medios de aquí le faltó a ella venir, el sistema adámico. Entonces, pensando que hay pendejos. Aquí hay bruto, en este país, pero no es pendejo. Lamentablemente, ella misma se enterró ese cuchillo. Comenzó, ah, pero tú vas a seguir en lo mismo. Y Nuria llamando a la fiscalía. La vas a dejar que se pegue de nuevo. Y haciendo el reportaje. Y haciendo el reportaje. No, si usted está investigando, bajo perfil. Usted está siendo investigado, ¿eh? Sí. Quiere ser bajo perfil. ¿A usted cree que porque ella fue allá y ya terminó la investigación? Todavía Nuria está investigándote, mi hija, tú estando presa. Ay. Yo no dudo que salga algo nuevo de Nuria sobre ese caso, sobre... 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 Sobre él, Isabel Silverio. No lo dudo.